Hugo Maquiavelli, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hugo Moyano, por deducción, y Daniel y hermanos, ¿tienen, tendrían, preguntamos, un nuevo gran kiosco que se llama Zona Franca de la Plata? Bueno, esto es lo que denuncian quienes usan un concesionario que se llama así, Zona Franca de la Plata. Es un conglomerado de empresas que les cobra un canon que termina resultando millonario y un enjambre de un negocio en donde Germano se aparece vinculado a través de una dirección. A ver, repito, es como si fuese un peaje, un peaje que cobra ese concesionario y te da un servicio obligado que vos tenés que pagar y sos rehén de ese servicio, cuando vos mismo, como empresa, pequeña o no, podrías servírtelo solito. ¿Y quién está detrás de esto? Se entiende perfectamente, ¿eh? Germano, ¿y estará Moyano también? Mirá. Las denuncias de los usuarios de la Zona Franca de la Plata son cada vez más y más graves. Todas tienen como destinatario al concesionario que administra la zona. Buenos Aires, Zona Franca, Sociedad Anónima. ¿Qué pasa en la Zona Franca? Hay un grupo de usuarios que... Desde entonces, esas empresas monopolizan la Zona Franca en perjuicio de los usuarios directos. Las principales son Laborum, Sociedad Anónima, y World Company, ambas vinculadas con el concesionario Buenos Aires, Zona Franca. ¿Quién está detrás de este negocio? Y básicamente, para las dos empresas que están beneficiadas por esa resolución que obligan a contratar ese servicio, que si no serían empresas de servicios eventuales, que uno las contrata si quiere o no, si las necesita. Pero acá es una obligación. El principal accionista de Buenos Aires, Zona Franca, Sociedad Anónima, es Mercado Victoria, Sociedad Anónima. Empresa que tiene una de sus domicilios en el estudio jurídico de Daniel Germanos, en la calle Valcarce 216, Planta Baja. ¿Será Germanos socio de Hugo Moyano en este millonario emprendimiento? Lo que se sabe con certeza es que Germanos ofrece sus servicios en los numerosos y complejos procesos vinculados con la Zona Franca de La Plata. Daniel Germanos ofrece en su página web los servicios para solucionar los problemas que ocurren en la Zona Franca de La Plata. Pero en el concesionario Buenos Aires, Zona Franca, S.A., aparece otro socio, cuyo apellido es muy conocido en el mundo Moyano. El apellido Elías, porque Buenos Aires, Zona Franca, S.A., tiene entre sus miembros del directorio a Juan Ignacio Elías, hijo de Gustavo Elías. ¿Y quién es Gustavo Elías? En 2011, Perfil lo presentó como líder de los Moyano Boys. Su primera aparición pública con Moyano se dio en 2010 en la provincia de Santa Fe, cuando participaron, junto con el ex ministro de Planificación, Julio Miguel De Vido, de la inauguración de la red de 60 paradores de YPF para choferes de camioneros. Camión Club Argentino, una de las empresas de Gustavo Elías. Otra de sus empresas, Chenji, Sociedad Anónima, compró acciones de Ivetra. El TAP era un seguro que se le cobraba a la carga, a todo lo que entraba y salía del puerto de Buenos Aires, de manera obligatoria y extorsiva. Costaba 85 dólares más IVA. ¿Y de quién era Ivetra? Sí, adivinaste. Del ex juez de la mozarella, Daniel Germanos. ¿Te acordás cómo pasaba con el puerto de Buenos Aires e Ivetra? Bueno, exactamente igual. Es una tasa obligatoria, extorsiva, que tienen que pagar aunque no utilicen el servicio. Tal como lo hacía Ivetra en el puerto de Buenos Aires, el concesionario de la zona franca de La Plata obliga a los usuarios directos a pagar un bono obligatorio y presuntamente extorsivo. También con costos dolarizados. El bono cuesta desde 12.000 a 26.000 pesos por contenedor o camión. Un negocio millonario. Es un negocio que le sirven a esas dos empresas que son muy pequeñas, que si el resto de los usuarios no estuviera obligada a contratarlos, seguramente desaparecerían. Es un negocio millonario porque, a ver, cada uno de los usuarios directos tiene que pagar. Además del canon en dólares por el alquiler de los depósitos que tenga, también tiene que pagar esta tarifa por la supuesta contratación de personal eventual. Obligatoria, aunque no se utilice.